El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día martes 23 de noviembre, cuando tendremos fútbol en Europa, y nos preparamos pasito a pasito a la jornada que se avecina entre miércoles y jueves, hablo del campeonato profesional, y por supuesto del ascenso de la primera B. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy bien, arranquemos con nuestros correos. Con mucho gusto. Juan Guillermo Domínguez, recuerda que nos preguntaban ayer por él, nos escribió Oscar Javier Gutiérrez, nos dice que está jugando en Suiza con el hermano, y nos pregunta quién es el famoso entrenador Tim. Ah, Elba de Páudua Lima Tim. Elba de Páudua Lima, llegó al Junior, ¿no? Jugó en el Junior de Barranquilla con García, Me Muerde, Haroldo, Heleno de Afreitas, Valerio de la Tur, después fue un técnico célebre. ¿Alganzó a estar con, cómo llamabas, con célebre, no, Veracochea? Veracochea, Veracochea llega un poquito después, sí, pero estuvo también ahí, que era uruguayo, venía de Brasil. Ahora, Tim fue un excelente entrenador, bohemio, además, de la escuela, digamos, de la escuela lírica, dirigió en Argentina a San Lorenzo Almagro, lo hizo bastante bien, y equipos en Brasil, muchos. Y Tim dirigió a River Plate. ¿Didi? ¿Sí? ¿O Didi? No, no. Ah, no, no, ese fue Didi. Didi, Didi. Y Tim dirigió a San Lorenzo. Y dirigió a la selección peruana, donde se hizo famoso. Ah, sí, señor, en la selección peruana. Y se le reconoce por una frase, ¿no? Que es, cuando el equipo ataca demasiado, usted tiene una mantica, el tema de la manta. Si ataca demasiado, se descubre la cabeza. Si se defiende demasiado, se descubren los pies. Esa es la frase que lo ha hecho, que significa, ni más ni menos, Hernán, que hay que ser equilibrado. Es correcto, muy bien. Hombre, don Ernesto nos pone en el fondo el clarín. Nos escribe Edgar Moreno y dice, hombre, y les quiero contar que el domingo pasado, 21 de noviembre, murió en Moravia, Costa Rica, el recordado José Joaquín Quincho Quirós, por un agresivo desmejoramiento de su salud debido a complicaciones derivadas de su tratamiento de mal de Alzheimer. Él era casado con una santandereana llamada Lucila Hernández Mantilla. Se casaron luego de mucho tiempo sin verse. Ella estuvo hasta el final acompañando a Quincho Quirós. ¿Y para él, Hernán? Quincho Quirós fue un jugador que actuó en Colombia, en el Bucaramanga, en los años 49-50. Con razón, yo no lo conozco. Jugó en el Bucaramanga 39 partidos, marcó 29 goles. Pasó a la Universidad de Bogotá, jugó 5 partidos, marcó 2 goles, y cerró su carrera en el Medellín jugando 28 partidos, 14 goles. Jugó en Colombia oficialmente 72 partidos, marcó 45. Para los oyentes de Bucaramanga, una vieja, formación del 50 del Bucaramanga. Fraccioni, Stenberg y Cardoza, que era un peruano. Chancharito, Cárdenas, Pelufo y Bernasconi. De Ambrosi, Terranova, Quincho Quirós, Di Marco y Guerrero. Cuénteme una cosa, Stenberg no fue un jugador que terminó por Cali, León Stenberg, que el hijo jugó fútbol también. Stenberg, jugó en Millonarios también. Stenberg, Totó Bernasconi también. Bueno, Pelufo vive en Bucaramanga. Di Marco vive en Bucaramanga. Jepes, estamos hablando de viejeras viejeras. Pero viejeras del 50. Jepes. Bueno, del 50. Jepes se nos puso la mano. Quincho Quirós. Muy bien. Marlon Pavón, le voy a dejar este ejercicio y usted responde, ¿ya? ¿Hasta qué punto estas frases que se dice normalmente en el fútbol son mitos o son verdad? Yo le doy la frase y usted me dice. Goleador es goleador y por eso debe estar todo el partido, que en cualquier momento hace un gol. Así juegue mal. De acuerdo. ¿Sí? Sí, claro. Todo técnico tiene su carril. Eso sí es cierto también. Para una selección y un seleccionador es mejor llamar a los que le sirve para su esquema táctico o llamar a los mejores, así no sirven bien a su esquema táctico. No, no. Yo creo que si el técnico tiene una idea, debe llamar a los mejores que le entiendan la idea que él tiene. O sea, la primera. La primera. Que el seleccionador llame a los de él. Sí, porque uno podría hacer la selección de los mejores, pero resulta que juntándolos no tienen ni idea de qué es lo que quiere el técnico. El tronco es tronco y por más que en un partido haga dos goles, seguirá siendo tronco. De acuerdo. Y los técnicos dicen que hacen los cambios tarde porque los que están jugando lo hacen bien y siguen su esquema táctico. No, eso sí es mentira. Los técnicos deben hacerlos. Lo que pasa es que acostumbran a hacerlos después del intermedio. Pero hay técnicos que yo he visto si atreven a sacar a un jugador en el primer tiempo porque no le funciona o por X razón. Bueno, le respondimos a las preguntas al amigo. Hombre, aquí hay un señor Eduardo Galeano López, optimista con la buena campaña del Atlético Quindío. Bueno, ojalá le vaya bien al equipo cafetero. Ah, que entre otras cosas le confirmo, Iván, si va a jugar en Arminio. Sí, si va a jugar. El pecoso nos confirmó ayer si va a jugar. Ya arregló. Muy bien. Alejandro Arana, ¿cuándo tendrá la selección colombia en lugar de concentración y entrenamiento como el inaugurado ayer en Ecuador? Uy, en el de Ecuador fue espectacular. Muy lindo. Hernán, ¿cuánto tiempo llevamos hoy? Yo creo que el plan que quiere primero en Armenia, porque eso era un negociado, después que en Bogotá, y nada de nada. En Armenia nos estamos quedando en la gestión de Bedoya, insinuaciones, eso, y nada, y nada de nada de nada de nada. Sobre eso quiero recordar, Argentina tiene su sitio de entrenamiento, su asociación, Chile tiene su complejo deportivo. La Videna, no, la Videna es Perú, Chile, Chile y Pinto, Durán Pinto, tiene Perú, tiene Ecuador, Ecuador es espectacular, Brasil pues tiene Teresópolis, nosotros estamos sin nada. Sí, no, pero llevamos hace como cuatro años oyendo el mismo cuento y eso, de nada, la gestión de Bedoya está quedando en eso, en puras promesas, en cuentos y nada de nada. No, pero ha recaudado buen billete, mire. Sí, pero ¿a qué le sirve eso al fundador? No, pues a ver, ¿a qué le sirve? No, no sé. Hemos mejorado, tenemos mejor selección, las cosas las hacemos mejores, tenemos más prestigio internacional, nada, no pasa absolutamente nada. Tenemos dos lotes, el de Armenia, no sé si lo vendieron, y yo creo que tienen en Bogotá. Pero hasta ahora nada de nada, Hernán. Iván Arias, ¿cuáles son los posibles refuerzos del Cali? Ni idea, no tienen nada por ahora. Juanito, Juan Camilo Cleves, me manda una observación que es cierta ya, dice que en la página de Fútbol Red, que es un, que él visita diario, es una gran herramienta de trabajo, pero lo mismo, es una página bien lograda, cometen el error de ubicar a Santa Fe como líder del grupo A, cuando todos los equipos del grupo tienen un punto y el Tolima se clasificó como la cabeza del mundo, yo creo que él tiene razón. Si se hace injusticia a la tabla, el primero es el Tolima, que es el que tiene el punto teórico. Y el segundo es Santa Fe, que es el segundo clasificado, y que tiene un punto teórico frente a Huila y frente a Equidad, y el tercero es Equidad, y el cuarto es Huila. En este momento, esa sería la forma correcta de hacer la clasificación. Manuel Iglesias, dice hombre, desde Cúcuta, Jair Iglesias, Toti Iglesias, que otros jugadores conocen con mi apellido, hubo uno que se llamaba de la Iglesia, que lo trajo el Sporting de Barranquilla, pero con el apellido de Iglesias no ha habido muchos, Iván. No, Toti Iglesias, Jair Iglesias. Mi padre. No, no más. Te tomas por ahí. Darío Olaya Serna, ¿cuál ha sido el jugador con más partidos disputados con la Selección Nacional? ¿El jugador qué? ¿Qué más partidos ha disputado con la Selección Nacional? No, pues ahí jugó. Está Mateus, está... Aquí en Colombia, Leonel Álvarez y Valderrama. Y nos cita a Iván Hurtado, que jugó 167 partidos con la Selección Ecuatoriana. Otro que jugó mucho fue Cá. Esa clasificación la hay, no la tengo en este momento para decir la hay. Lo haré en Brasil el que más jugó fue Cafú, en Perú Héctor Chumpitás. Pero sí, hay jugadores con más... Tienen que ser de más de 100 partidos con la Selección, ¿no? Por ahí tenemos un dato. Pregunta Tomasinho Orobio Sánchez. Sí. ¿Quiénes fueron Néstor Fernando Villarreal y Alfredo Jesús Berti? Villarreal fue un volante que trajeron de Independiente. En el América jugó bien. Después tuvo una lesión y estuvo por millonarios, pero ya no fue lo mismo. Un volante de primera línea. ¿Y el otro muchacho es quién? El otro era Berti. Ese jugó muy bien. Era Berti. En el América. Muy bien. Tanto así que después va a Boca. Él viene a New Soul Boys. Tiene una lesión y eso hubo un conflicto con Boca por que él debió de abandonar el fútbol, ¿no? Hola, Iván. Y David Hernán Lozano nos manda un dato que ayer se nos quedó ahí en el tintero. Danilson Córdoba quedó campeón del fútbol japonés. En Nagoya Grampus, a falta de tres fechas, sacó 10 puntos de ventaja al segundo. Danilson jugó 25 partidos de 31. Llevando el torneo hoy tiene anotados cuatro goles. O sea, Mau ganó. ¿Sabe quién entra en ese equipo? ¿Se acuerda de Stokovic? Dragan Stokovic. El monito ese rapidísimo. Ese es el técnico. Hombre, sería muy bueno que Maturana y Gómez se pusieran ahí en contacto, consiguieran el teléfono a Nelson Córdoba. Lo llamaran y comenzaran a hablar. Que él vaya contando sobre la selección japonesa, los jugadores, para que les grabe partidos. Las que hay que planificarlas con mucho tiempo. No, pero espere, sobre eso escribió, no sé si usted lo tiene, Alicia Berger. Ella hace una observación, tiene razón. Muchos de los jugadores que mencionamos en la lista, de los que Gómez podría convocar en Europa para jugar frente a España, muchos no son titulares. Bueno, le corresponde al técnico decir, bueno, ¿quién? ¿Este cuántos partidos? Eso no titula. Pero si ya los llamó a Córdoba y a Yepes, sin estar jugando, ¿cuál es el problema ahora? No, por ejemplo, ella hace la observación. Sí, sí. No, me llama la atención, es un dato de los que da, que no está jugando cuadrado. Eso sí. Eso sí me llama la atención, porque ese muchacho lo tengo como un jugador muy interesante. Sulliga sí está jugando. ¿Ah? Sulliga, sí. Sulliga, entiendo que sí. Sí. Hola. Omar Cárdenas dice, ¿cuánto vale la más económica y la más costosa entrada para ver Real Madrid-Barça en el Camp Nou? Eso sí, no lo sé. Hombre, desde el trillado municipio de Sotomayor, hombre, ese dato se lo voy a conseguir a Omar. Muy bien. Lo voy a conseguir, preso de la boletería para el Camp Nou. Mientras tanto, David Coral, desde Pasto. Hombre, buena campaña la del equipo, pero ¿saben qué? Les deben siete quincenas. Por lo cual, mañana, miércoles, no se pagan cuatro quincenas, el equipo no sale a la cancha. Qué pesar, aquí estamos en esa. Pues si no me pagan, no juego. Pero es que también iban siete quincenas, son tres meses y medio. Es que esa gente va a la tienda, en la tienda, por más que seas pelades, si no tienes la plata para pagar, no te la da. Eso es cierto. Eso también es cierto. Sí, eso es cierto. Fernando Sánchez, muy largo correo, muy bien escrito, discrepo del comentario que hicieron el día de ayer, en el sentido de que el campeonato colombiano es mucho más interesante que el español, por el hecho de que en la madre patria la gente sabe de antemano que la lucha estará casi, bueno, es un comentario. Bueno, son opiniones, ya, muy bien. Le voy a dar un dato, eso sí me lo encontré. Entre el Real Madrid y el Barcelona han ganado 37 de los últimos 50 campeonatos. Por eso, lo lógico es que... El duopolio. Exacto, es lógico que uno de los dos gane. Sí. Y además, hay que decirlo, no ganan de cuento, ganan invirtiendo billete y comprando jugadores. Entonces, es que, ¿qué equipo en el mundo se puede dar el lujo de comprar? Acaba el Mundial y consiguen a Ozil y a Quedira. Sí. Y yo tampoco, pues, así como... Ah, y van hablando del Barcelona, encontré un dato por Brasil. Hay un brasileño de la selección, Andrés Díaz, se llama Andrés Díaz. Andrés Santos. ¿Santos? Bueno. Sí, Andrés Santos. Un lateral es, ¿no? Sí. Creo que está en los planes del... Eso dicen. No, no estoy muy seguro. A todos los equipos... Es un jugador que actúa en ese momento en el Fenerbahce. Y dicen, pues, la información, yo como la leí, me pareció que es desinformada y dice que el técnico está molesto con el accionar de los dos laterales que tiene. No, eso no es cierto. A Vidal juega y lo hace bien. Y el otro Maxo él juega y lo hace bien. Es que a Vidal ya tiene 32 arandelas. Lo que pasa, Iván, es que con Alves había un conflicto de renovación de contratos. Sí, pero es que este es por el otro contrato, por el otro lado, Hernán. Ah, bueno. Este es zurdo. Mire, Jorge Barón dice, hombre, yo los oigo. Veo que ustedes si tienen claro que en Colombia han existido buenos jugadores. Los que recuerdan en sus programas. El señor es muy decente, nos ha podido poner las vijeras. Pero, ¿por qué ha sido tan complicado clasificar a los mundiales entre el 62 y el 90? Pues, cosas. Tuvimos muy buenos jugadores. Tuvimos muy buenos jugadores. Tuvimos muy buenas elecciones y no pudimos. Exacto, eso sí, pues. Y no pudimos. Siempre, siempre, y yo le voy a dar una explicación, Hernán, a ver si está de acuerdo. Siempre se sembró a la selección Colombia como uno de los tres grandes. O nos ponían con Uruguay. O nos pone con Brasil o nos pone con Argentina. Eso estaba digitado siempre. No, pero recuerde usted que en la eliminatoria para el mundial de 70 nos toca Brasil, que fue el campeón. Paraguay. Y Paraguay. Entonces, era muy bravo. Entonces, así nos quedaba muy difícil. Fíjese que la comenzamos a clasificar la vez que nos tocó, curiosamente, en un sorteo Paraguay y Ecuador. Ahí ya pudimos ir. Y en la siguiente eliminatoria que vamos, nos toca a un grupo igual. Y después ya viene el sistema de todos contra todos. Entonces, eso da mayor posibilidad. Y desde allí solamente hemos ido a una. Pero le tengo una buena noticia, para que se tranquilice. Ya hoy se admite en Europa que Sudamérica podría tener seis representantes en el mundial. Lo dijo ayer Seb Blatter, quien concurrió al ACO en Ecuador. Pues mire, yo voy a defender ante el Comité Ejecutivo y Comité de Competición que vayan los cupos actuales de Sudamérica. O sea, cuatro directos, uno por repechaje. Sí. Si lo consigue. Y Brasil. Entonces. Lo mismo se hizo en Alemania con Europa. Lo mismo se hizo en África con Sudáfrica. Sí, para aclarar. Brasil, el sede, cupo directo. Cuatro irían directo en la eliminatoria de las nueve selecciones. Y el quinto iría a repechaje, que también podría clasificar. Por eso se habla de que Sudamérica ojalá tenga los seis representantes. Sí. Ojalá. Eso nos da ventajas, ¿o no? Nos da la posibilidad de pelear un repechaje o de pelear un cupo, ¿no? Y sacamos a Brasil del camino, pues. Sí, ya no tendremos que enfrentarnos a Brasil. Ya hay un cupo más. Exacto. Todavía no sancionan la famosa, dice Andrés Mayorga, la famosa Paradiña. No, sí, está sancionada ya. Cristiano Ronaldo, no me acuerdo quién, pero lo hizo en el Real Madrid. No, yo creo que sí está sancionada ya. Sí. Eh, bueno. Y Camilo Vélez dice que en el Partido Nacional Quindío, a él le pareció ver que el asistente, el juez de línea, tenía unas tarjetas en la mano cuando se produjo la celebración del Gol de Leider. No, no creo. No, no. Los asistentes no tienen derecho a sacar tarjetas. Aquí dice Esteban Restrepo a propósito de ese partido internacional y Quindío. Todos los aficionados cantamos de principio a fin, apoyamos, nos mojamos en cinco veces y a estos descarados no les importa y juegan sin entrega. Además, Nacional cree aún que va a ganar de camiseta. El gol del gordito fue lo que más me dolió, dice Esteban. Bueno, pues el gordito ahí. Sí. Hola. ¿Le llegó a usted el correo de nuestro amigo Fernando Tobar? El del Banfield. Sí. Sí, sí. ¿Lo tiene abierto? Lo voy a abrir, pero es que aquí Bricker me dice que por qué no organiza la Di Mayor una liga femenina y que sean preliminares de los partidos profesionales. Bricker, esa es buena idea, pero Bricker, si no le pagan a los profesionales, imagínese. Mucho menos, Alamu. No. Bueno, aquí tengo la foto de Banfield 62. Y aquí nos aclaran a usted y a mí un dato muy importante. ¿Cuál? La cinta que usan algunos jugadores en sus músculos. Esta cinta se llama, póngale bien, cinta kinesiológica. Y la usan para un mejor funcionamiento del músculo, sobre todo los músculos que han tenido sobreuso y algo de dolor. Incrementa la circulación de la sangre y otros fluidos internos. La cinta crea un espacio entre el músculo y la piel, promueve el flujo del fluido linfático. Esto es más o menos en resumen y en términos sencillos para lo que sirven estas clases de cintas. Esas son las famosas cintas azules y verdes que estamos viendo en varios jugadores que las usan. Entonces, no es un parche, pues, pero es una cinta. No es un parche. Bueno. Usted lo decía. Muy bien. Acá está la foto de este Banfield 62. ¿Qué cantidad de jugadores llegaron a Colombia? Todos llegaron. Arriba, Adolfo Vázquez. Vino al Atlético Nacional y al Junior. ¿Qué tal jugador era? Un lateral buen jugador. Lenteja, ¿no? Pero sí, era un tipo pesado. Era otra época de jugadores pesados. Te ves la foto. El otro es Andrade, un portero. Ese era Andrade o Andrada. Andrade. Yo creo que era Andrade. Andrada era de Rosario. No, no, pues la foto no era Andrada. Sigue. Después está Gilberto Riggi, que habla de la vida de Riggi, hombre. Ya está retirado. Sí, vino al Cali, jugó también para América, jugó en Medellín, estuvo por Bucarabana. Fue técnico después en Colombia. Sí, Bucarabana. Con Pedro Soma. Con Soma. Oscar Villano, muy buen defector central. Uy, ya fallecido. Excelente jugador. Buen señor. Vino como volante de primera línea y terminó siendo uno de los mejores marcadores centrales. Lo trajo el flaco Rossi. Había jugado con él en Huracán. Sí. Rodolfo Romero. No. No, si no vino. Ezequiel Llanos, que es el que estuvo en Santa Fe. Que es el que estuvo en Santa Fe con Basílico y Ovejero. Sí, no le fue muy bien. No, jugó poco. Y Raúl Luqueci, ese no vino al cúpito. No. No. Que si no. Abajo, Oscar López. Tampoco vino aquí. Ese no es Oscar Tomás. No. Este es Oscar López, uno que estuve inclusive rondando por acá. ¿Es el que fue técnico después? López Caballero, exactamente. Sí, ese fue técnico después. Norberto el Toro Raffo. Vino a la América. Sí. Luis Maidana. Un cabeceador bueno. No, no vino. José Rubén Herrera. Ah, el Choco Herrera. Ese jugó en el Once Caldas y en el Cúcuta. Ah, sí. El Choco Herrera. Y Roberto Zárate. El papá del monito Zárate que vino a jugar a Colombia. Pero este Roberto había sido puntero de River Plate. Dice Fernando Tobar que ese José Rubén Herrera jugó en el Cúcuta y en el Once Caldas. Sí, es cierto, lo trajo el Caldas. Eran Herrera y Dante Lugo. Y que en esta foto está ausente Oscar Cálix, quien también hizo parte de ese equipo. Vino a la Nacional. Carlotto jugó en la Nacional. Muy bien. Señor, este mensaje, por favor. Banco Caja Social, BCSC, presenta en Caracol, un negocio. A ver, don Ibal, le propongo este negocio y usted me dice, ¿qué quiere ver? Hay ocho partidos hoy de la Liga de Campeones. Sí. Yo le voy diciendo y usted me dice, juegan Roma-Bayern de Munique. Ese es un buen partido. Le tengo noticias de ese juego. Está peleado definitivamente el loco de Van Gal con Frank Ribery. Ribery. No lo va a tener en cuenta. Y dicen que en el equipo italiano tampoco jugaría Totti. Este partido va en Roma. Ese partido lo dirige un Diano Mayenco, un español. Bueno, hay también en este mismo grupo Basilea CFR Club. No creo que... No, ese no es un partido para ver, aparte de ver el lindo estadio San Jacobs de Basilea. En el grupo F, Esparta de Moscú-Marsella. Ese jugaron temprano, están jugando todavía. Chelsea-Slina. No, no creo que... A ver si el Chelsea se repone después de dos derrotas en los últimos tres partidos. Sí. Frente a un equipo de lo bajo que no es gran cosa. Ajá. Ahí hay una noticia y es que van a poner a jugar un muchacho de 17 años del Chelsea, cuyo nombre no tengo aquí en este momento, pero el técnico Ancelotti ha dicho que no, que le sacaron a Ray Wilkins. En el grupo G sí hay un partido muy bueno. Hayas de Ámsterdam, Real Madrid juega el Vampiro Suárez. Sí, el Vampiro Suárez, no tiene ningún problema. En el Real estarán ausente Benzema, que va por Higuaín, perdón, estará ausente Higuaín, va Benzema. Va Benzema. No juega Kedira y va Las Diarrá. De resto va con la titular y, hombre, pues es un partido de morbo para ese, porque dicen que la séptima estrella del Real Madrid comenzó allí, en Ámsterdam. Y juegan también. Eso dicen los periódicos madridistas. Y hay un partido también muy interesante, los Seas de Francia y el Milán de Italia juegan en Francia. Sí, no va Ronaldinho, ausente de la titular, tampoco va en la formación Pirlo. Pero va Robinho. Y va Robinho con Zlatan. Muy bien, Braga en el grupo H, el Braga de Sporting Braga, Arsenal de Londres. Arsenal nunca ha podido ganar de visitante en Portugal. Y el Partizán de Belgrado con Chuck Tardone. Este partido parece, es bueno, debe ser bueno. Esos son los partidos que tenemos hoy en la Liga de Campeones. De todo, todo, le recomiendo dos. No, me quedo con Real Madrid, Milán. Y el Roma-Bayern. El Roma, sí, el Roma-Bayern, esos son los dos equipos. En Sudamérica no tenemos actividad hoy en partidos de este tipo. A propósito del Real Madrid, Mourinho, estando en Amsterdam, dio rueda de prensa. Y entonces dice, dice esta belleza, esta frase. Ese es un chulo, definitivamente. Bueno, de... Gracias a Dios, me falta modestia. Qué chulo. Se puede aplicar. No soy diplomático, no soy poco, no soy falso, digo lo que pienso, por eso tengo tantos enemigos. Y en Barcelona me odian porque siempre les gano. Chulo agrandado. Pero míjame, por favor. Chulo, chulo. Ya, este mensaje, señor. La foto de la semana pasada reunió a los dos chulos más grandes que tiene el mundo del fútbol. Maradona y Mourinho. Juntos, ahí están. Señor, ellos se encuentran. Dios los cría, ellos los junta. Ellos se juntan. Señor, este mensaje. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá, y ochocientos diez AN. Caracol Radio, más compañía. Invita a un águila, es tiempo de gozar. En Caracol, las noticias deportivas con águila, sin igual y siempre igual. Bueno, le tengo varias noticias deportivas, Iván. A ver. Pero, de Colombia, qué novedad. Ah, pues la renuncia del Ringo a Maya. El Ringo a Maya. Que hay una sorpresa, rarísima, por eso. No, pero parece que el muchacho había tenido un problema, había habido un asalto en su residencia, entiendo. Sí, mientras él estaba jugando. Exacto, entonces la familia no se sintió, y es lógico. Y es que solamente roban en Bogotá, qué raro. Señor, pero espérenme. No, no, porque es que la inseguridad, solamente en Bogotá. No, no, la inseguridad en todas partes. En Barranquilla no roban, y en Cali no roban, y en Medellín no roban, y en las demás ciudades no roban. Sí, pero la familia se complicó. Ah, ya, esa es una disculpa. No, no creo, bueno, hay que respetar los miedos, señor. No, no, además le digo una cosa, futbolísticamente Amaya no le dio nada a Millonario, su campaña fue muy mala. Él tenía contrato con Millonario hasta junio, el año entrante. Se va otra vez para Barranquilla, no sé si da al Junior, pero bueno, se retira. Hombre, ¿sabe qué me cayó mal? La derrota de la selección sub-20 de Colombia con Argentina. ¿Pero por qué? No, me cae mal, porque es que nosotros somos el país anfitrión del campeonato del mundo, y no se ve la categoría del equipo. Y no se ve, y pasan los torneos, y uno ya comienza a preguntarle a Lara, Lara, ¿para dónde vamos? Este equipo no es un equipo confiable. Ya me dijeron que se iba a llamar tres jugadores, que son Muriel, Michael Ortega, y Hammer Rodríguez. Sí. Con esos tres. Que son los que tienen que dar el plus. Tienen que marcar la diferencia. Pero jugamos mal en un cuadrangular organizado en la ciudad de Medellín, no hicimos nada, perdimos allá con Uruguay. Jugamos ahora y perdemos con Argentina. Entonces, si no marcamos diferencia en el área sudamericana, ¿qué? ¿Esperamos a que lleguen los europeos y nos vuelvan trizas? No sé, a mí me parece que le están dando muchas posibilidades a Lara de armar un equipo, y hasta ahora no se ve el equipo. Bueno, tiene tiempo todavía. ¿Eh? Bueno. Bueno, oígame, Iván, ¿qué le decía yo? Ay, es que se me hacía la palabra. No, no, renuncia a Ringo a Maya, Colombia a Sub-20, pero es con Argentina, esos son los temas de la jornada de mañana que tiene Santa Fe, Quida y Huila Tolima. No, ah, juega Nazarín, ¿no? Juega Nazarín, sí. Sí, aunque podía estar suspendido, pero no aplica. Exacto, porque la Selección Sub-20 se va a un torneo, sí. Exacto, entonces sigue el trencito Valencia por allá. Sí, sí. Y entonces, bueno. Van a salir. Van a salir. Dicen que ya está recuperado, es el informe médico anchico y que no hay problemas. Y otra noticia, todos los partidos efectivamente van en el servicio de televisión. Todos, ¿no? En distintos canales, pero van todos, los cuatro. Bueno, mañana trataremos de averiguar para decirle dónde va a la gente de Santa Fe, Quida y al partido, y a la gente de Neiva, dónde va Huila Tolima. Bueno, las personas que están en el partido de Bogotá interesadas en comprar boletas por fuera de las taquillas, tengan cuidado, porque se perdieron mil boletas, están reportados los números de las boletas. Eso es con lector, de manera que si usted la compra y llega al estadio y cae en la trampa, señor, perdió la plata y no puede. Perdió la platita. Así que... Ahora, yo sí preguntaría, ¿cómo así que un tipo que le da mil boletas, fue llevar un expendio, se descuide y las deja en un taxi? Entonces, mire Iván, no dijo, le rompieron el virus, pero no se preocupe, si se perdieron boletas en un mundial, no venga que no va a perder aquí en el campín. Ya, perfecto. Ah, eso sí, pues. Si se robaron todos los bienes del Estado y le entregaron las cincas de los narcos a los amigos de los congresistas y a los hermanos de los congresistas, y se robaron el horario, pues, ¿por qué no se pueden perder mil boletas de su conclusión, Hernán? Eso es más o menos, sí, sí, sí. Sí, los robos son... Hombre, a propósito, hombre, déjeme meter una cucharadita política. Me parece sensacional la idea que ha esbozado la Presidencia de la República. ¿De qué? De repartir la plata que le han quitado a los narcos esas caletas de chupeta de los unos, de comba del otro, para tratar de ayudar a la gente del invierno. Eso me parece que es algo lógico, que no se la sigan entregando a la dirección nacional a sus pacientes para que la roben los mismos narcos y los funcionarios. Además, hay otro detalle, esa plata, yo me acuerdo cuando usted mencionó chupeta, de esa plata se había hablado para construcción de vivienda popular. No quisieron nada. No quisieron nada. Se la entregaron a la dirección nacional y allá se perdió toda. Hola. Porque qué forma de robar. Iván. Qué forma de robar en el gobierno anterior. Qué corrupción tan brava la que hubo. Le agrego, robos hay en todas las épocas, señor. Sí, pero los últimos ocho años fueron impresionantes. Óyeme, Iván, volviendo al tema del fútbol, señor. Señor, le quiero contar esto, hay suspensiones. Usted, yo le pregunté ayer que se había visto el video del cabezazo de Samuel Eto'o al defensa del Quievo. Ya lo vi, ya lo vi. Pero le cuento, no lo expulsaron. ¿Lo raro? Eso, no lo expulsaron, el árbitro no lo vio, no quería expulsarlo. Pero el comité de competición de Italia dijo, no, lo que hizo fue antideportivo. Y le metió tres fechas a Samuel Eto'o. Ya no juega este año. Tres fechas y 30 mil euros o dólares, algo así de multa. 30 mil euros. Allá no manejan dólares. Si hubiera estado Elizondo, lo echa. Que fue el que echó a Ciudad. Ese sí, pero porque lo reportó el asistente. El asistente lo reportó. Bueno, otro que se pierde este año ya, y es el amigo Ronaldo, el del Corinthians. La elección también lo sacó. Ah, le tengo una cosita que busque. Fluminense tiene 65 puntos y 18 victorias. Sí. Depende de sus propias fuerzas. Si le gana a Palmeiras en Araracuara y a Guaraní en su casa, conquista el título. Si empata una y gana otra, está obligado a hacer fuerza por un tropezo de Corinthians o de Cruzeiro. Pero vea otro detalle. Corinthians tiene 64 puntos y 18 victorias. Necesita vencer a Vasco en Pacaembu y a Goyaz en Sierra Dorada y esforzarse por un tropiezo de Fluminense. Le tengo un dato de Palmeiras que va a ser rival enseguida de Fluminense. Ah, no están interesados en eso. No, Scolari dijo, mire, mi objetivo ahora es... Copa Suramericana. Copa Suramericana, de manera que hoy con un equipo mixto reserva, o sea que aparentemente el camino le queda allanado en este juego a Fluminense. Y Cruzeiro tiene 63 puntos y 18 victorias. Debe ganar los dos partidos contra Flamengo en Río y contra Palmeiras en la casa. Y esperar que se caigan Corinthians y Fluminense. Todo indica que Fluminense va a conseguir el título. Dice, Mauricio y Ramalos tiene su cuento, Hernán. Sí, tiene su cuento. Ese señor sabe. Mire, hombre, me alegra mucho porque hace poco, relativamente lo vi este año, conversé con él para un café caracol. Juan Manuel Bataglia, actual técnico de Nacional de Asunción, logró clasificar a la Copa Suramericana. Como técnico, estaba muy contento. Pero allá pelean el título en Paraguay, Libertad y Cerro. Y hay una diferencia de 22-20. Hay dos puntos de diferencia. Sí, ese va por Copa Libertadores, pero luego ya Nacional aseguró Copa Suramericana. Es como, Iván, el fútbol es muy raro, hombre. Usted comentaba el caso de Juan Carlos Osorio. Sí. Y era cierto, que estuvo en un momento chilingueando. Tenían ahí a punto de sacarlo. Bueno, y resulta que el hombre endereza el camino y sigue. Pues Juan Antonio Pizzi, usted se acuerda uno que jugó en España. Claro, un delantero que se nacionalizó español. Bueno. Jugó en Las Palmas, jugó en el Barça, si no estoy mal. Sí, jugó en el Barça. Ese muchacho, o ese señor, es el técnico actualmente de la U Católica. Le ganó a la U de Chile 4 a 2. Pero lo iban a echar hace un mes. Y consiguió cinco victorias seguidas. Está peleando el campeonato con Colo Colo. Y además, ya le dijeron hoy, usted tiene siete jugadores argentinos ahí en la nómina. Vaya buscando qué cambalache o qué hacemos. Hablando de eso, Iván, aseguran que Magneli Torres sí regresaría a Colombia. Dicen que viene para el Junior porque está confirmado que hay un gran distanciamiento entre Angustias y Oscar Héctor Quintabano. El señor se llama Giovanni Hernández y es casi seguro que vaya a jugar a Cúcuta. Es la oportunidad que tiene. Bueno, señor, ¿por qué se ríe, señor? Y Magneli Torres vendría al Junior de Barranquilla. Ay, Hernán. Hola, Magneli, tú. Ah, pero qué tal usted. El defensor de Angustia. El lófano que me faltaba. Oígame, Iván, Magneli el último año no tuvo buena campaña con Colo Colo. No, no, no es titular. Ah, no es titular. No, no es titular. Entonces, bueno, tiene el cambio. Puede ser un buen cambio para el Junior. Y para él también. Y para el Cúcuta también puede ser. Ya entiendo por qué ese Mourinho caliente en el ambiente acaba de declarar. El Camp Nou nunca me perdonará que le quitara la Champions del Bernabéu. Ah, en aquel partido del Internacional de Semilán y el Real y el... No, nunca le perdonará el Camp Nou que él sea un chulo agrandado, prepotente y arrogante. Bueno, en todo caso... Muy buen técnico, pero un chulo agrandado. Otros que no van. Iván, otros que no van en el partido contra el Aya son Pepe el portugués y Di María el argentino. Sí, Corinthians desmintió haber de tener interés por Adriano. Y Adriano dice que no, que sí lo han contactado. Y hay otra. Elano, recuerda el jugador que era del Santos, que es un jugador de Inglaterra. Bueno. Volverá al fútbol brasileño en diciembre. Está pendiente de un acuerdo con Fluminense. Actualmente juega en Galatasaray. En Turquía, ¿no? Sí. Hay muchos jugadores de ellos. Por ejemplo, el caso de Adriano Iván es patético. En Roma no ha podido. No, no ha podido en Europa, ni pudo en el Inter. Y bueno, es en Brasil. Y yo entiendo, ¿quiénes lo han llamado? Pues lo han llamado sus amigos Ronaldo y Roberto Carlos. Imagínense lo que van a armar. Que yo... Que están empujando para que Adriano vaya a dar allá. Hombre, me sorprendió. ¿Cuántos años tiene Joao Abelanche? Todos. Uy, muchos años. Todos, todos. Con Joao Abelanche, nadador que fue. Sí. Pues Joao Abelanche dio unas declaraciones. Todavía habla el señor. No, señor. Disecado que está todavía hablando. No, hombre. Bien momificado. Ah, ya llegaremos. Joao Abelanche. No. Yo no quiero llegar a ser nada. No, usted. Dice, no estar de acuerdo con la reforma que se le hizo al Maracaná. Ah, claro. Dice, hace unos años dije que lo mejor que se hubiera podido hacer era tumbar el Maracaná y hacer un estadio moderno, un estadio totalmente diferente a lo que tiene hoy el Maracaná. Un estadio funcional donde se puedan hacer conciertos y otro tipo de cosas. Como hicieron Wembley. Si Inglaterra pudo tumbar Wembley, ¿por qué los brasileños no pudimos tumbar? Lo mejor era haberlo tirado al piso y hacer algo diferente. Eso ha valido tres veces el costo de un buen estadio. Muy bien. Señor. Ese es el viejo. Este mensaje, por favor. Prohíbe el expendio de días envejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Banco Caja Social, BCSC, presenta en Caracol, un negocio. Oiga, mi Iván, el negocio en Chile. Resulta que se... Ese negocio que está ahora, ¿no? No, no, pero fíjese como en serio. Se reunieron los señores del comité, no sé. ¿El comité ejecutivo de la asociación chilenos? De manera que el señor que habían elegido, Jorge Segovia, que tiene vínculos directos con el Unión Española, determinaron en votación que no, que en Chile... Estaba impedido por los estatutos de la Federación Chilena de ser el presidente porque tenía negocios internos. Pero ahí sale a la palestra, salta a la palestra el nombre de Marcelo Bielsa. Sí. Porque Marcelo Bielsa había anunciado que él dejaba su cargo si este señor Segovia era elegido. Al quitarle, al revocarle el nombramiento al señor José Segovia, él no puede ejercer el cargo, entonces se supone que barajarán y buscarán otro nombre. Y sabe de todo, está el presidente Piñera, que es el hombre que se dio cuenta la popularidad de Bielsa y alcanzó a decir, no, es más importante este señor que tiene a la gente unida, a la gente le cree, que un directivo que de entrada ya vino a dividir, y entonces que Piñera, que es uno de los dueños de Colo Colo, Hernán. Sí, él tenía, por su cargo iba a poner en venta la... Es uno de los dueños de Colo Colo, entonces él dijo, no, aquí lo que estamos haciendo es, caminando por la cornisa, nos vamos a caer, entonces vamos a respaldar, para que se vaya a Segovia, para que no llegue a Segovia, y para que pueda seguir Bielsa, no sé hasta dónde pueda. Pero lo cierto es que le inventaron el cuento bien inventado, bien soportado, se va a Segovia, vendrá otro, y quizá ese otro llame a Bielsa. Llame a Bielsa, a ver si pueden arreglar eso, ¿no? Y aderezan las cargas. Sí. Bueno, para que vean que... A Rafa Benítez, el técnico del Inter, que lleva derrota tras derrota a su equipo de sexto, cosa que nunca pasó con Mourinho, le dijeron, si usted no le gana al Tuente, jugando bien, y ganando bien, lo echamos. Ya está claro que el presidente Moratti está hasta la coronilla de Rafa Benítez. Y hay candidatos, ¿no? Sí, el candidato se llama Luciano Spalletti, un calvito que dirigió la Roma, que acaba de salir campeón en el fútbol de Rusia, dirigiendo al Zenit. Porque al que sí sacaron fue... Ya se despidió Lilo. Sí. De la Pesivan, uno con un 8 a 0 que sí. Con un 9, son resultados sacatécnicos. Ese sí, 8 a 0 que nos acaba el hombre. Y el partido fue en Almería, ¿no? El partido fue de local, y el Barça es visitante. Y me llamó la atención porque Cristiano Ronaldo, que es otro chulo, también salió a decir, a ver si a nosotros nos hacen 8. Entonces le salió el muchachito a Boyan, le dijo, no, no necesitamos sino 8, no necesitamos sino 1. Pues claro, eso... Ganándole 1 a 0, es que acaso... No, es que por eso... Sí, pero es que es muy pelieta. Cristiano Ronaldo, que es la necesidad de salir a desafiar de esa manera, a ver si nos hacen 8. Igual tendría derecho los otros a decir, a ver si nos hacen 5 a nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Eso se lo calienta la prensa de toda la forma posible, ¿no? Eso hace parte de todo el ambiente, ¿no? Próximo lunes, así que vayas planificando, no estaremos... Habrá pasado el programa, pero vámonos planificando para el lunes por la tarde, ver el clásico con unos vinachos... Pero mire, no olvide conseguir el dato de cuánto valen las entradas. Se la voy a conseguir. Pero hay una cosa, aquí yo creo que la más barata es estar en orden de 30 euros. Por ahí pasó de rato. Sí, la más barata, dije. ¿Te recuerda que los precios son... ¿Cómo se dice? Proporcionales, no. No, no, son de acuerdo a cada partido. Ah, por eso. Hay partidos de... Hay un partido que es el que marca el top, que es el partido contra Real Madrid. Y después vienen, son proporcionales, de acuerdo a la importancia del partido. Bueno, oígame... ¿Cuánto puede haber la más cara en Camp Nou? No, no sé. Oígame... ¿Por ahí 150 euros? ¿200 euros? Puede ser. Oígame, no, es que... La norma es un partido que deja dos, dos, tres millones de euros. Sí, es cierto. Pero mire, Iván... Va a ser muy bueno en la... Y la televisión también paga... Ese Real Madrid juega muy bien, ese Real Madrid y Mourinho juegan muy bien, y el Barcelona se va a hacer un señor partido. Ese sí es un superclásico. Me hace de bala hoy, mentiroso River Boca. Oígame, señor, ¿sabe qué? El tiempo termina. Riveri dice que él no la va con Bangal, que no lo soporta. Pero es que es Riveri... Y quedó muy molesto, quedó muy molesto, porque Bangal salió y lo criticó en la prensa. Dijo, no, yo no le veo esfuerzo, no hace nada. Dijo, ¿por qué no viene y me lo dice a mí? Antes de decírselo a la prensa, sí. Dijo Riveri. Ay, Dios mío. Ay. Los técnicos en todas partes. Mire, señor, ¿sabe qué? En cambio, por ejemplo, en Lanús cambiaron de técnico, ahí mismo ganaron. Sí, fue bien, ¿no? Ahí mismo ganaron. Eso sí está bien, está escrito, ¿no? Bueno, si Lili Zidane viajó con el Real Madrid, ya hace nómina, ya tiene cargo, se llama consejero del presidente. A esos españoles les fascina eso de nombrar a los consejeros. Ah, sí, son felices. Felices consejeros. Ah, consejeros, ¿verdad? Yo le aconsejo que nos retiremos. Yo le aconsejo que no feliz con la luchera. El tiempo terminado y la cita es para mañana a la 1.07, aquí en El Pulso del Fútbol.